¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de su canal favorito Primera Marcha Así es, como ustedes lo vieron en el título El día de hoy vamos a hablar acerca sobre los valeros o valeros de rodamiento de nuestro coche Vamos a saber cuáles son los síntomas principales para detectar que ya están en mal estado Y también te voy a mostrar que es muy sencillo reemplazarlos Así que si te interesa, quédate hasta el final de este video Sin más que decir, vámonos con la intro Así es amigos, pues como ya lo había mencionado anteriormente El día de hoy vamos a hablar acerca sobre los valeros o valeros de rodamiento de nuestro coche Primero y antes de empezar con la información, quiero resolver unas dudas Y por ejemplo es, ¿para qué sirve el valero y cómo funciona? Pues mira, un valero o valero de rodamiento mecánico es un elemento que sirve para reducir la fricción entre un eje Y los componentes que están al contacto con el sistema de operación Así es, esto nos va a ayudar brindando apoyo y nos va a facilitar el desplazamiento Además de que reduce el desgaste de las demás piezas Entonces, así es como funciona un valero Después vámonos con la segunda duda y es ¿Cada cuándo se debe de reemplazar o cómo es que lo debo de cambiar? Pues mira, los valeros automotrices son anillos que deben de estar siempre engrasados Para que funcionen correctamente Así es, así que debes de darles mantenimiento Yo te recomiendo que cada 150 mil kilómetros o antes, si lo crees necesario, reemplázalo Para evitar problemas, que zumban o que vayas a tener un accidente Ahorita te voy a decir por qué ¿Qué pasa si no cambia un valero dañado? Mira, si tú no reemplazas un valero dañado antes de que te falle por completo Déjame decirte que la llanta se agarrotará o se amarrará como muchos lo conocen por completo Si esto te sucede mientras tú conduces, los resultados pueden ser catastróficos No quiero imaginarme que les pueda ocasionar algún accidente muy muy grave Entonces mejor amigos, yo les recomiendo que si escuchan un pequeño ruido O antes de los 150 mil kilómetros, lo reemplacen Más adelante les voy a decir cuáles son los síntomas de un valero en mal estado El síntoma clásico de un valero de rueda desgastado Es regularmente un zumbido o un sonido de metal que raspa o rosa con otro Y aunque aumenta a medida que aumenta tu velocidad del vehículo También va aumentando el ruido El sonido puede desaparecer a determinada velocidad o solo puede producirse a ciertas velocidades Normalmente este ruido lo vas a escuchar durante más recorriendo los 40, 50 o 60 kilómetros por hora Otro síntoma es sentir vibraciones en el volante Ya que todas las vibraciones de las llantas las transmite hacia el volante Y es por eso que sientes esas vibraciones Otro síntoma también es al girar, ya sea izquierda o derecha Se ve escuchar un chillido o una fricción entre metal y metal Esto pasa porque los delanteros ya están desgastados Ya no tienen grasa, ya están secos y prácticamente ya no sirven Entonces este también es otro síntoma Si vas a dar vuelta izquierda o derecha y escuchas un chillido Eso quiere decir que tus valeros ya están en mal estado Otro síntoma también es con el hecho de alzar nuestro coche Así es, puedes quitar la llanta o no es necesario Quitas tu freno de mano y al girar la llanta se va a escuchar un rozamiento de metales Y ese ruido va a ser molesto, no se debe de escuchar nada Pero si escuchas un rozamiento O escuchas ruidos dentro del tambor o enfrente de tu coche Es muy probable que tus valeros estén en mal estado No se debe de escuchar nada de ruido Porque obviamente todo está engrasado Y al no haber grasa o no haber lubricación Estas piezas van a estar rozando Y es por eso que tienden a fallar Mira, aquí tenemos dos valeros Uno que está en mal estado que es en la parte de adelante Y un trasero hace exactamente la misma función Y obviamente también hacen exactamente el riddle Pero quiero que escuchen Como es que suena un valero cuando ya está en mal estado No se si se alcanza a escuchar Pero Si alcanzan a escuchar cuando yo estoy girando el valero Se escucha ese raspado que les mencionaba anteriormente Se escucha ese chiquido o que rosa metal con metal Aquí ya no hay lubricación dentro de nuestros valeros Y es por eso que como ya no tiene grasa Ya no está lubricado Están trabajando sin lubricación Están rozándose metal con metal Y aquí es donde viene el desgaste y los problemas Entonces si ustedes escuchan un ruido similar a este en sus llantas Eso quiere decir que sus valeros ya están en mal estado Y necesitan reemplazarlo Por favor amigos No se esperen hasta que les vaya a pasar un accidente Se amarre la llanta y no la vayan a contar Mejor antes de que suceda esto Si detectan este ruido de inmediato cámbianos Así como nosotros más adelante Y bien después de darte esta información Te vas a preguntar cómo voy a cambiar los valeros de mi coche Así es amigos No es necesario llevarlo con un mecánico a que te cobre mucho dinero Créanme que es muy muy fácil Mira en este caso vamos a cambiar los valeros internos y externos en la parte trasera del coche Para esto no se necesita herramienta especial Solo basta con un martillo o maceta o no sé cómo lo conozcan en su país Pinzas, desarmador plano y unas pinzas ajustables para quitar la tuerca Con esta herramienta nosotros vamos a poder cambiar los valeros de nuestro coche Paso número uno Lo primero que se debe de hacer es alzar el auto para desmontar la llanta Paso número dos Después de alzar el coche con el gato coloca una torre por seguridad Paso número tres Después de quitar la llanta ahora sí ya empezamos a desarmar Paso número cuatro Con las pinzas vamos a quitar el seguro o la chaveta como muchos lo conocen Este pequeño metal sirve para que la tuerca no se salga Paso número cinco Después con las pinzas ajustables quitaremos la tuerca para liberar a los valeros Paso número seis Después vamos a retirar la rondana de seguridad Esto evita que no se salga nuestro valero Paso número siete Ahora sí se puede quitar el tambor y saldrán los valeros internos y externos Paso número ocho Después de esto simplemente se retiran y se limpia toda la masa Aquí les recomiendo limpiar con jabón y agua para quitar toda la grasa, polvo Y todos los contaminantes Ya que aquí es donde nosotros vamos a meter una grasa nueva Después de dejar limpio ahora sí vamos a dejarlo secar Y mientras vamos a quitar las tazas de nuestro tambor que teníamos anteriormente Paso número nueve Aquí es donde se ocupa el desarmador o cincel para quitarlo Es muy fácil ya que trae unas pequeñas pestañas y ahí es donde se golpea para sacar las tazas viejas Paso número diez Después de quitar ambas tazas tienes que limpiar bien el tambor igual con jabón y agua Para quitar toda la suciedad y la grasa vieja Paso número once Simplemente vamos a meter las tazas con mucho cuidado para que no entren chuecas Tanto como la interior y la exterior De preferencia apóyense de las tazas viejas para irlas metiendo Paso número doce Después los valeros los vamos a engrasar Te recomiendo grasa grafitada o grasa para valeros Tenemos que dejarlos bien bien engrasados para evitar que se vuelvan a secar rápidamente Paso número trece Después se colocan y se vuelve a poner el tambor en su mismo lugar Esto se debe de hacerlo acomodándolo con mucho cuidado Se coloca la rondana, la tuerca, la chaveta y al final el cubre polvos Y como ustedes lo vieron así de sencillo es cambiar los valeros de un auto en el eje trasero Ya vieron que no necesitamos herramienta especial Que no necesitamos mucho conocimiento para hacer este trabajo Ya que muchas veces nosotros al ir con los mecánicos Aparte de que nos cobran mucho dinero Tenemos que esperarnos hasta que ellos tengan tiempo para hacerlo Pero así como ustedes lo vieron fue muy muy sencillo La verdad no nos tardamos ni una hora en hacer todo este trabajo Esperamos que en verdad este video les funcione Hayan resolvido sus dudas sobre Que pasa, sobre para que sirve un valero Como saber cuando debemos de reemplazarlo También que pasa si no cambio el valero dañado Y muy importante saber cuáles son los síntomas para detectar que un valero ya esté en mal estado Adicionalmente les regalé esta información donde les muestro cuál es la forma correcta Y los pasos en la que debemos de reemplazar los valeros de nuestro coche En mi caso a mi me tocó hacer este trabajo en la parte trasera de este coche Pero es exactamente lo mismo en cualquier coche Y bueno amigos pues ya terminamos con este video Esperamos que este video les haya gustado Haya sido informativo, educativo y entretenido para ustedes Esperamos que este video haya resuelto todas sus dudas Acerca de los valeros de rodamiento de nuestro coche Por cierto si no sabes cómo revisar los frenos de tu coche Ya después de que montaste esta parte Te recomiendo que vayas a ver el video después de que termines de ver este Te lo voy a estar dejando en la descripción de este video Ahí te muestro cómo es que debes de revisar los frenos de tu coche en la parte trasera Si tienes alguna duda por favor recuerda háznoslo saber en los comentarios Ahí nosotros los vamos a estar leyendo y les vamos a estar contestando sus dudas De igual manera si te gustó este video no olvides regalarme tu grandioso like Y créeme que en verdad me ayudas demasiado No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando nosotros vayamos a subir un video nuevo Hasta aquí terminamos y yo me despido Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video Cuídense y que se la pasen excelente Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.